bienvenidos recreativos últimamente he estado haciendo un repaso de lo que ha sido este año y me he dado cuenta de varias cosas importantes en 2023 he sido muy activo en el coleccionismo de videojuegos pero qué sentido tiene he estado acumulando y acumulando y realmente he sacado poco tiempo para jugar otra cosa de la que me he dado cuenta es que últimamente le repito mucho a mi hijo que deje ya la videoconsola mientras yo miro el móvil y eso algo del presente que no me gusta mucho mientras dormía vino a visitarme el fantasma de las navidades pasadas y quiso mostrarle cómo comencé yo con los videojuegos la primera consola llegó por casualidad mi abuela tenía una tienda de pueblo en la que tenía de todo y en campaña de navidad siempre traía juguetes aquel año llegaron tres cajas de videoconsolas yo no tenía ni idea de qué videoconsola era ese año trajo tres amstrad gx 4000 las únicas que llegaron al pueblo durante toda la navidad memorice la caja y me imaginé jugando la mil veces cada vez que iba a la tienda pasaba a visitar la caja el problema era que aunque yo pidiese mi regalo de reyes lo primero en la tienda era vender así que podía ser que me quedase sin la videoconsola la misma noche de reyes vi cómo se vendían dos de ellas mi sueño estaba más lejos porque la tienda seguiría abierta hasta bien tarde esa noche la mañana de reyes me desperté y ahí estaba mi primera consola sólo traía un juego el burning rubber y a mí me parecía que estaba en los recreativos jugando al mismísimo un rango pero apareció un problema pasaban los meses y yo pedía más juegos a mis padres pero ellos no encontraban nada los juegos famosos que estaban a su alcance no eran compatibles miraba revistas de videojuegos y no podía tener nada de lo que veía era una total frustración por eso la magia de la siguiente navidad me trajo la NES de nintendo un gozo tenía un consolón con acceso a muchos juegos pues en el pueblo de al lado un videoclub enorme alquilaba a los juegos de NES empecé alquilando la familia adams y como quería pasármelo mi padre acabó comprándolo y aún lo conservo tuve asterix y dragon slayer y jugué super mario bros power blade los pica piedra duble dragón y muchos más lo mejor de la consola fueron los recuerdos jugando con mi hermana cambiando juegos con la familia y amigos ir a alquilar con mis padres supongo que esa una de las razones por la que muchos de nosotros coleccionamos videojuegos la nostalgia de momentos vividos de niños no con el videojuego sino con personas con las que compartimos esos momentos siendo pequeños fuera de aquí y llegó el recuerdo de la navidad en la que apareció la playstation 1 un consolón al que jugó toda mi familia jugué con amigos en su casa y en la mía pasamos horas y horas traduciendo el racy and evil en inglés con mis hermanas me pasé los broken sword y solo jugué a muchísimos porque era la primera consola que podías chipear más tarde en otras navidades llegó la xbox 360 la regaló mi novia y hoy en día estoy casado con ella o sea que fue un regalazo me emocioné muchísimo esta fue un poco diferente porque ya me la llevé a mi época universitaria a la ciudad donde estaba y jugaba solo los recuerdos de la consola no son tan buenos sin embargo cuando me la regalaron fueron increíbles por si vuelven esos fantasmas aquí va mi reflexión mi pasión por los videojuegos mi pasión por los videojuegos está asociada a grandes momentos con amigos con familia jugando precisamente a esos videojuegos a la añoranza de de otros tiempos cuando éramos pequeños y he comprendido que que mi hijo puede jugar a videojuegos obviamente midiendo los tiempos pero ha de hacerlo siempre acompañado pasándoselo bien porque eso va a ser el recuerdo que tenga mañana así que sin más desearos feliz navidad y próspero año nuevo feliz navidad recreativos oh mi Dios yo y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!